a diferencia de lo de ayer bueno, hoy estoy aquí que quiero enseñaros una cosa, Justin ya vino con cosas de navidad y todo esto estoy haciendo acopio acopio vale, hice como ya sabéis que tiene emisiones y todo esto hace una emisión profunda en los labrateros no sé a dónde había que ir, pero lo hice interactúa con el recomendador interactivo de los labrateros de Steam también ha hecho, mira el fuego que le estoy dando el mira el fuego, concho a ver, mira el fuego no voy a dejar bajito de todo para que no me consuma ¡ay, ese fuego bonito! ¡ay, Dios mío! ¿cómo inicia sesión? ¡ay, qué cojones! ¡un momento! que me está dando el... no, jodos está muy bien hecho vamos a ver si... que necesito un código necesito un código espera, que necesito un código joder, código de los cojones tío sí 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 y sí o sea tengo que hacer esto imagínate que no tengo el teléfono conmigo ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado? ¡hostia! ¡hola! ¡hola! ¡ya! ya he conseguido hablar, ¿a que sí? ¡ya he hablado! ¡ostra! ¿qué puedes comunitar carter por aquí? no entiendo por qué ¿qué? ¿me dejas o no me dejas? pido un deseo de la nube espera, espera ¿esto pido un deseo de la nube? bueno no entiendo añade tres juegos o cualquier ¡ostra! ¡estamos bien! no tengo ¡buah! metí uno acabo de meter uno acabo de meter uno es esta ¿qué hubo que meter? ¡hala! añadir hasta el deseo después lo quito añadir a la lista de deseados ¡mi amor! ¡jajaja! ¡mi amor! no puedo hacer nada programa no me va a dejar esto tengo que volver a mirarlo ya metí tres ¡eso es! pues sabes lo que te digo ¡que te atropello un hijo! para acá atrás eh... sí tengo mucho 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 frío o sea esos los puedo quitar ya tengo 400 monedas pero no sé cómo es gana gana monedas gana monedas a ver en realidad el jazz cause este lo quería pero este es un DLC así que pequi ping cause 3 veis yo tengo este joder eso está bajadísimo pero no tengo tanto dinero no hay tanto dinero en la cuenta ostras keyword que horror venga tica tica vamos a seguir lo ponen difícil usa pegatinas en el chat ok reintentar bueno esto es normal porque se me conectó con el otro lado veis señores uso pegatina uso pegatina y uso pegatina de paro paro ya está paro que ya está pero en serio que no funciona pero cuántas pegatinas a ver si me vas a decir que le que le uso pegatinas toma pegatina toma pegatina toma pegatina y toma pegatina ah que funcionas joder tío que asco Steam por favor si hacéis algo hacerlo bien acabo de mandar pegatinas y no me dejáis cogerlas más un poco cajear pegatina ahora me vas a decir no jodas tengo que utilizar esa pegatina vale pues usamos esta pegatina tecatra que hostia pedazo pegatina chaval una tona de chat en grupo cerrar 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 administrar añadir joder el olor de Hakuneo vamos a meter aquí va aquí aquí va aquí viene piripiri pipi que misión lo queda mal es mejor ir para atrás y volver no digo nada más una tonosal muy bien sí sin conectado si ahora me salgo y vuelvo otra vez a cargar la puta páginas, que si va la página va la página, si no, no va mal, vamos intentad buscar funciones de búsqueda de experiencia ya está, ya busqué ahora voy a poner Pepito Grillo y aparecen juegos, hostia que yo pensaba que no iba a aparecer marcha atrás, marcha atrás y ahí te uso de esa opción ay, la virgen que mal funciona, tío que el chat he hecho amistazo a las recomendaciones de la comunidad de laboratorios de Steam muy bien muy bien oh, Project hostia, y este juego que cojones de resolución tiene no, es mío chico puta me salta el copyright menudo menudo gráfico tiene dios farwatch yakuza este también ves, este lo estaba mirando yo antes noita hostia, noita no, noita noita ahí está usa el chat de voz con un amigo uno, dos, tres probando llama a un amigo esto no lo aceptó me cago en la domingo que me la llama niño no, 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 no no, no no, no por algo que ni dinero ni dinero ni dinero estoy diciendo que coja la llamada no sé si si no la coge no cuenta si no la coge no creo que cuente ¿y dónde se usa las fichas? pues nada 12 de 23 voy a volver para atrás y voy a volver para adelante no, voy a volver para atrás y voy a entrar desde aquí si no no puedo saber si funciona vale pues nada ese chat de voz es una caca de vaca ya he llamado ya he llamado ¿y qué me has dado? nada compro en el mercado festivo esta vez sí que me voy a fijar si puedo conseguir niveles pero es que no sé una caca de tina tengo 700 puntos ¿para qué? vale los 700 puntos gasta fechas en las fiestas pero si me pasa igual que me pasaba antes vamos mal vamos muy mal que guay el color este que guapo como mola pero no no me cambio el fondo que tengo ¿qué es esto? sube tu insignia hasta el nivel 15 durante las rebajas ¡ay! es aquí es este consigue tu próximo nivel ok vale chicos pues ya encontré este este es el donde se suben los niveles puede subir 15 niveles completa misiones o sea yo hice 700 pero para llegar hasta aquí me cago en su madre bueno solo venía a comentar eso es que el 2000 no me hizo ni caso ya veis que el chat no me hizo ni caso aquí estoy intentando pillar los juegos nuevos que aquí dice ay que susto ah vale este tiene un fallo olvidaros este creo que es la actualización y es para arreglar el fallo triste no sé qué hacerme caso no compréis esto e ir directamente a las bolas 250 por por cada nivel suben si y esca durante trabajas de invierno ¿qué me das? ¿me vas a dar un juego nuevo? ¿qué me vas a dar? es que si no me vas a dar el si no me das este y este ¿para qué? más información claro bueno está en inglés pero yo me imagino que al conectarme hostia que puedes mandar oh muy bien muy bien bueno está mal vais a ver toda la lista de juegos que tengo ahora si al final le estoy cogiendo cosa bonita hostia actualizarlo en el contento extraño otra vez que pasada tío estoy actualizándolo todo literalmente bueno aquí tengo los GTA Life for Speed quería volverme a estar a este el 2 que no lo pasé los otros que aquí hay una traballada de juegos debería separarlos más Shadow que es en categoría aquí hay una trapa una chapallada de juegos chico no son trapalladas son broma bueno pues eso solo venía a decir que están muy bien las rebajas pero que yo no creo que me vaya a comprar nada con lo que me sale barato si encuentras más juegos podría bueno esto ya no va ya me quedo aquí pues espero que os haya gustado el directo es un directo básico fácil las rebajas de Steam como ganar puntos está muy bien bueno pues eso like, comentar y suscribiros hasta luego chavales bye 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 Gracias.